Buenas tardes, mi nombre es Verónica, trabajo en la red de información juvenil del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid y hoy en tu casa y en la mía estoy acompañada de Gema. Buenas tardes, Gema. Hola, buenas tardes, Verónica. Gema trabaja en el Centro de Información y Educación Ambiental de la Casa de Campo y bueno, la idea era un poco que nos cuentes, ¿qué es ese centro? ¿qué se hace? Bueno, pues el Centro de Educación Ambiental de Casa de Campo es un centro que pertenece al Ayuntamiento de Madrid que lleva también otros centros, el de la Edesa de la Villa y el Retiro y coordina muchos programas, pertenece al Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento y desde él se hacen actividades gratuitas de todo tipo, si quieres luego te cuento más. Y también me interesaría que lo ubicarais, ¿vale? Que lo ubicarais en el lago, el centro está en la Casa de Campo, pero concretamente en el lago cerca del embarcadero. Sí, seguro que mucha gente ha pasado por allí más veces y no... Y que si me puedes comentar algo de la fauna que habita en la Casa de Campo. Sí, mira, de la fauna de la Casa de Campo, pues como es el parque de mayor biodiversidad de la capital, el parque urbano, entonces tenemos gran cantidad de especies que a lo mejor en otros parques sería imposible encontrar en una capital. Pues tenemos para... ahora en primavera, pues fácilmente podemos ver muchos conejos, alguna liebre, hay perdices, gran cantidad de pajarillos, pues hay arreurillos, carbonero, gorrión molinero, hay palomas torcaces, hay muchísimos insectos, por ejemplo hay muchas mariposas. En la Casa de Campo están catalogadas más de 50 especies de mariposas. Y luego así lo más curioso a lo mejor es que hay hasta zorros y jabalíes. O sea, hay un poco de todo. Es todo falta de autóctona y luego hay alguna fauna introducida, alguna especie. Pero la mayoría son especies autóctonas. Muy bien. Y en este momento, que ahora mismo Madrid está en la fase 0,5, nos preguntamos cómo se está cuidando a la fauna que reside, que habita allí, en todo ese ecosistema. Pues desde el Ayuntamiento, aunque hayamos estado en fase de confinamiento, han seguido trabajando y el mantenimiento ha sido el mismo de la fauna y flora del Departamento de Parques y Jardines. Entonces, es importante que sepáis que lo que es la fauna tiene un control veterinario, pero tampoco a la fauna salvaje no se le alimenta. Entonces, lo que nos gusta a todos de ir al parque y echarles comida, pues no es necesario y además no es bueno. Es contraproducente de que vayamos a echarle comida a los patitos, a los gorriones, que hay personas que les gusta llevar hasta barras de pan, pues mejor no echarles nada porque ellos se tienen que buscar la vida, tienen que alimentarse con cosas naturales. Se ha comprobado, por ejemplo, que los gorriones, el gorrion común, se hizo un estudio en la Universidad Pontutense que tenían el colesterol súper alto por todo el pan y productos que no son naturales, que nosotros les damos las pipas tijuana, los gusanitos y todo eso, pues a ellos les sienta mal. Entonces, no hay que darles nada y en caso de que tengamos nosotros interés en casa de ponerles algo, pues alpiste para las aves y si quieres dar algo a los patos, aunque mejor que no se eche nada porque luego incluso acuden otras especies como ratas y demás y se sufre el agua, pero si no sería, por ejemplo, puedes echar trocitos de lechuga, uvas, frutas, alguna frutilla, pero no echarles nunca pan. Muy bien, pues tomamos nota de estas cosas que muchas veces, pues ves, no lo sabes, crees que estás ahí haciendo un bien, dando alimento a los animales y nos equivocamos. Así que muy bien. Es que ese es el problema, que es la desinformación. La gente lo hace de buena voluntad, pero es mejor que en el caso este que no demos nada a los animales. Perfecto. ¿Y cómo puede estar influyendo ahora mismo en la estación del año que estamos a los animales? La primavera, pues es una época como de explosión. Y ahora en los primeros pasos que estamos dando y veis que está todo como salvaje. Pues es una explosión de naturaleza, tanto de vegetales como de los animales. Los animales en muchos casos es como el despertar. Entonces se han encontrado ahora con un montón de alimentación y en esta época, la primavera es una época en la que tenemos aumento de las temperaturas progresivamente y además bastantes lluvias, si es una primavera buena. Entonces va a haber abundancia de alimento. Y los animales ese tiempo que normalmente utilizan en búsqueda de alimento, pues ahora tienen más tiempo para la interacción social, el cortejo, la reproducción, el cuidado de las crías. Entonces en esta época es un poco eso en general, porque luego depende, los invertebrados, es la época de metamorfosis, cambian de muda, ¿sabes? Depende. Pero en general es una época de interacción social sobre todo. Muy bien, con el carocito la cosa se anima también en la casa de campo. Oye, ¿y algún secreto, viendo que conoces tanto este lugar, que nos puedas contar algo que se desconozca un poquillo? Pues así secreto a lo mejor os puedo contar alguna curiosidad. Por ejemplo, que hay una zona de regeneración forestal y de reserva ornitológica que está dentro de la casa de campo, cerca del teleférico, como en el medio, son 90 hectáreas, está cerrada desde hace más de 20 años, y ahí se encuentran centros de fauna. Aparte de que es una zona que te puedes encontrar todos esos animales que os he comentado, como de forma más tranquila, liebres, cornejos, zorro, pues tenemos el centro de insectos, hay un centro de lepidócteros y un centro de aves. Nosotros hacemos visitas guiadas a esos centros, porque lo que es el encinar está el recinto todo cerrado. Entonces, el secreto así, curiosidad, sería que, por ejemplo, en el centro de insectos, pues se puede ver la vida secreta de los insectos, en plan una colmena por dentro, un hormiguero, termiteros, insectos sociales. Y también en el encinar, una cosa que se conoce muy poquita gente, que hay además otras colmenas, enjambres, que los bomberos de Madrid recogen en la capital y los trasladan al encinar de San Pedro. Y hacen también una labor medioambiental allí, porque están polinizando esas abejas, y ven para polinizar sobre todo las flores de las encinas, porque al encontrarse en el encinar, y luego darán miel de encina, perdón. Y luego hay otra cosa también muy curiosa, que sería relacionada un poco con lo de los bomberos, pues las ovejas bomberas, que le llaman. Que hay un rebaño en Casca de Campo, lleva ya dos años, los dos últimos años, y están de octubre a mayo, se fueron justamente el fin de semana anterior, este pasado, el 16 de mayo, y lo que hacen es que se les llama bomberas, porque pastan durante toda esa época, de octubre a mayo, y entonces es un poco como la prevención de los incendios en la Casa de Campo. Y luego hacen una gran labor medioambiental, porque también, aparte del segar, van abonando, y muchas veces se les pega en la lana las semillas, hacen dispersión de semillas y muchas otras cosas. Ah, y una cosa también, otra cosa que no tiene que ver tanto con la fauna, pero otro secretillo sería, bueno, secretillo, curiosidad, que la Casa de Campo desde el 2010 es bien de interés cultural, y esto también es importante, está protegida. Claro, sí, pues otra cosa que no sabíamos, al menos yo. Bueno, has empezado a contarnos un poquillo, pero ¿qué actividades realizáis desde el Centro de Información, Educación Ambiental, Casa de Campo? Bueno, pues mira, como estamos en la Casa de Campo, pues aprovechamos y hacemos muchas excursiones de senderismo, hacemos talleres, alguna ruta en bici, un poco de todo. Tenemos distintos proyectos. Ah, bueno, y también una cosa muy importante, que tenemos una exposición que está allí de forma permanente, cerca del embarcadero, es entrada gratuita, todas las actividades que hacemos son gratuitas, entonces la exposición está abierta de miércoles a domingo, viernes, sábado y domingo también por la tarde, mañana y tarde, y allí podéis ver la exposición de Historia y Naturaleza del Parque, con también dioramas interactivos y juegos, y damos información, planos del parque, y información de las instalaciones del parque. Eso sería como la exposición permanente, que cuando vayáis paseando podéis entrar de forma libre. Y luego los programas que hacemos, pues tenemos un programa educativo con centros escolares, tenemos programa también con entidades, programas de participación con la Mesa Comunitaria de Latina, problemas, uy, problemas. Tenemos programas también de participación con ciudadanos, que llamamos cuaderno de campo, que son familias que durante todo el año hacen como un curso, realizando un cuaderno de campo, hacemos unas partes teóricas y luego prácticas, y son varios años. Se empieza haciendo un domingo al mes, y luego lo vamos cambiando, luego a veces hacen los saldos, pero el caso es que se hace durante varios años. Y tenemos también un programa de actividades como de interpretación, el programa de actividades ambientales del ayuntamiento, que se llama Habitat Madrid, pertenecemos a ese programa, y entonces hacemos actividades medioambientales para todas las edades, desde talleres infantiles, talleres también hay para adultos. Los talleres son, por ejemplo, a partir de 5 años. Los de adultos serían para mayores de 12, siempre acompañados con un adulto. Hasta los 16 años tienen que ir acompañados con un adulto. Senderismo para mayores de 12 años. Las visitas a estos centros que os he dicho, de aves, de insectos y de mariposas, se harían para mayores de 7 años, porque lo hacemos caminando desde el lago. Y bueno, si no, luego que entren en nuestro blog, ¿Cuál es tu blog? Para saberlo. Sí, tenemos un blog que es diario.madrid.es barra ea casa de campo, todo seguido, barra, y ahí podéis encontrar las actividades que estamos haciendo ahora, porque en el periodo de confinamiento estamos trabajando desde casa para que podáis tener acceso a un montón de actividades, hay información como documentos de interés de animales, de fauna, de naturaleza, hemos metido también de alimentación, y todas las semanas se meten como juegos y pasatiempos en un apartado que se llama Tequerreto. Y ahí hay también, no solo para los chiquititos de la casa, sino también para los mayores. O sea, como para desde los pequeños a los chavales, e incluso para hacerlos con las familias, con los padres. O sea, que hasta que podamos disfrutar un poco de recorrer la casa de campo, de momento tenemos en el blog un montón de actividades, para conocer más información de la casa de campo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Porque ahora mismo ya sabéis que los parques grandes, Parque del Oeste, Retiro, Casa de Campo, están cerrados. Entonces hasta que no abran, nosotros seguimos aquí desde casa, pero bueno, ya queda menos. Y es como una ventanita para la casa de campo. Pues muchas gracias por acercarnos a la casita de campo, que se echa de menos. A vosotros. Y gracias por estar en tu casa y en la mía. ¡Hasta la próxima! Hasta la próxima. Muchas gracias, Verónica. Adiós, Gemma.